Don Irne ya se fue No me dijo si volvía, que se iba con Don José Me parece que decía, que se iba con Don José Me parece que decía Mi carro viejo me lleva, me lleva donde yo voy Mi carro viejo por nada, pues por nada yo lo doy Mi carro viejo me lleva, me lleva donde yo voy Mi carro viejo por nada, pues por nada yo lo doy El 993 es el bus más conocido El 993 es el bus más conocido Uno viaja sin estrés, porque José es buen amigo Uno viaja sin estrés, porque José es buen amigo Tiene problema de llanta, también de carburador Pero eso sin de bajada, él corre mucho mejor Tiene problema de llanta, también de carburador Pero eso sin de bajada, él corre mucho mejor ¡Suscríbete al canal! El carrito azul y blanco siempre busca su sustento Viaja toda la semana, lo demás es puro cuento Viaja toda la semana, lo demás es puro cuento El 993, pues ya no quiere prender Ya ni las ventanas suben, yo no sé qué voy a hacer El 993, pues ya no quiere prender Ya ni las ventanas suben, yo no sé qué voy a hacer El 993, pues ya no quiere prender Ya ni las ventanas suben Ya ni las ventanas suben, yo no sé qué voy a hacer El 993, pues ya no quiere prender Ya ni las ventanas suben, yo no sé qué voy a hacer El 993, pues ya no quiere prender Ya ni las ventanas suben, yo no sé qué voy a hacer El 993, pues ya no quiere prender El 993, pues ya no quiere prender El 993, pues ya no quiere prender